En el mágico centro de Bogotá hay uno de los lugares que más impacta en el mundo de la cultura colombiana Ricardo Corazón de Papel, un taller de enguadernación que además es un museo vivo donde el alma de Carabí que se llama Arquelgao está en cada rincón. ¡Vean! ¡Vamos! A la usanza antigua, tradicional, hoy se crean agendas y libretas que son exclusivas obras de arte haciéndose honor a quien bautizó este mágico taller Bogotá. Yo le enviaba sus libretas al maestro García Márquez, alguna vez cuando estuve en Colombia compartió trabajos míos en Cartagena. Siempre conoció parte de mi trabajo, nos mandó un libro con una reseña muy especial que es este que dice para Ricardo Corazón de Papel este libro que él no encuernó como es evidente y con todo el cariño del que lo escribió Gabo, eso fue en el 2007. Desde aquí brota la magia creativa en Ricardo Corazón de Papel, este es el laboratorio donde fluye la inventiva. Para mí el taller es como la vida, todo lo que sé de la encuadernación es a base de Ricardo, o sea, todo lo he hecho acá, todo lo he aprendido, somos una familia, hemos trabajado a la mano. Yo lanzo las propuestas y entre todos los que estamos en el taller, consultamos y lo miramos y nos motivamos, motivamos mutuamente. En Ricardo encontré un apoyo muy grande pues porque él como que me da la motivación de que no ustedes pueden estudiar, ustedes pueden salir adelante, entonces todo esto fue muy bonito porque Ricardo hace del taller cosas maravillosas, o sea, yo a él lo veo también como un ejemplo de vida, porque Ricardo es un ser humano pues que le enseña a uno y pues de él uno aprende resto muchísimo. El papá le impregnó la sensibilidad por el arte de la encuadernación y ya hoy deviene en heredero creativo con sello propio. Como papá pues sí, como más allá de enseñarme como sus valores y pues todo lo que es él, prácticamente que es como básicamente la labor de un padre, siento. Como que sí, igual el taller me ha involucrado mucho más en otra etapa de su vida, que tal vez no mucha gente vive como la etapa laboral de los papás. Cada una de estas libretas hay una persona en el mundo que la está buscando y que le va a plasmar todo lo que la persona es y que le va a dar la identidad de cada persona. Y cuando entras y miras tantas libretas, tanta encuadernación, papel, material, sientes que en algún rincón te vas a encontrar algo que te va a decir, soy pa' ti. Entonces siento eso, que estoy todavía en la búsqueda de que hay algo que está aquí esperando que lo descubra y que me lo lleve. Me enamoró la identidad que tenían las libretas. Parece como que cada una está hecha para cierta persona. Entonces lo que me gusta de venir acá es buscar entre todas las libretas y encontrar el detalle del forro, de la portada, de cada una y pues encontrar específicamente la que siento que está hecha para mí. Cada vez que viene alguien acá y se demora tanto escogiendo una libreta es porque no es una decisión fácil. Es porque la gente está buscando algo que sea parte de cada persona. Yo en las libretas también lo que busco es plasmarme a mí misma. Entonces tiene que representarme. De todos los rincones de Ricardo Corazón de Papel emana espiritualidad. Aquí las libretas y los cuadernos tienen almas. Están a la espera de que llegue una persona para conectar espiritualmente. Para que se enteren de más contenidos de impacto suscríbanse a nuestro canal de YouTube dando click a la campanita de notificaciones. De todos los rincones de abajo. Un saludo. 5Rincones de YouTube ють a nuestra espalda. o preocupación de esto. un saludo�� Alfvivo Y te